Grandinero Studios Vámonos de rumba esta noche ¿Dónde tanto esa loca? Vámonos de rumba esta noche A una fiesta de loca Vámonos de rumba esta noche A una fiesta de loca Vámonos de rumba esta noche A una fiesta de loca Vámonos de rumba esta noche A una fiesta de loca Vámonos de rumba esta noche A una fiesta de loca Vámonos de rumba esta noche Loca, 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 loca Derrumba de rumba esta noche Esta noche se bebe Un trozo de vaina es loquera Tú sabes que lo que es Y es que tú no te quedas Yo, vamos a darle pato a la calle Que todas las mujeres Quieren un ching de calle Hey, que es lo que es que vamos a hacer El party es free, viste yo te quemé Flow Vámonos de rumba esta noche De loca, de fiesta, de roma y vainilla Flow Vámonos de rumba esta noche De loca, de fiesta, de roma y vainilla Vamos a darle pato a la calle Hey, que es lo que es que vamos a hacer Vámonos de rumba esta noche Vamos a darle pato a la calle Vámonos de rumba esta noche A una fiesta de loca Vámonos de rumba esta noche Vámonos de rumba esta noche Loca, 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 loca. Tú, tú comes manillo como ají. Néstor tú, tú rácame aquí, que me picas aquí. Bumba, fiesta, yo ya estoy aquí. A mí me dijeron que la fiesta era fría. ¿Por qué me costó tanto ver ir aquí? ¿Por qué me costó tanto ver ir aquí? Mujeres tan tontas, ingenieras serrín. Falditas tan cortas, azotejas pa' ti. Mujeres delincuentes, ven, muérdame aquí. Ven, muérdame aquí. Ah, ah, ay, ay. Vámonos, derrumbe esta noche. A una fiesta de loca. Vámonos, derrumbe esta noche. A una fiesta de loca. Vámonos, derrumbe esta noche. A una fiesta de loca. Vámonos, derrumbe esta noche. A una fiesta de loca. Vámonos, derrumbe esta noche. A una fiesta de loca. Loca, 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 loca. Tú bebes, yo bebo, yo bebo. Tú bebes, mis huevos te mueven cuando, cuando quieres. Cuando, cuando quieren Así es Nos fuimos con esta T.D.V.A El Negro R.D. Gran Dinero Estudio Nos salimos con este Tú, tú come, come Volate